Se lanzan dos cuerpos verticalmente hacia arriba con velocidades de 50 metros por segundo separados por un intervalo de tiempo de 3 segundos. ¿Cuándo se cruzan? Cuerpo A y cuerpo B. ¿Cuál es la unidad de diferencia? La velocidad inicial de los dos es la misma. Que es 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Esto es que es muy importante, muchas veces lo ponen y no tenéis ni idea. El tiempo inicial de A es 0 y el tiempo inicial de B es 3. Y ahí está la clave. La aceleración es la misma para las dos. Entonces yo voy a plantear las dos ecuaciones. Velocidad de A es velocidad inicial de A, 50 menos 9,8 por T. Menos T inicial, pero como T inicial es 0, pues no. Y ahora la altura de A en la altura inicial de A, que es 0, más la velocidad inicial de A por el tiempo, menos 4,9 T cuadrado. Y la del otro es igual, lo único que cambia es que, aquí hay que poner la velocidad, el tiempo inicial, T menos 3. Puede estar en 3 segundos más tarde. Y aquí la altura de B es, por T menos 3, menos 4,9 por T menos 3 cuadrados. Y me pide cuándo se encuentran, cuándo se encuentran. Cuando se dicen, hola don Pepito, hola don José. Igualdad de A. Hay que igualar la A y en la misma. Esto con esto. O sea que 50 T. Menos 4,9 T cuadrado es igualar. Hay que operar esto porque se va un montón de cosas. Cuándo se va un montón de cosas. Sería más fuerte. Sería más fuerte. Menos 2,9 T cuadrado. Pero por este lado. Sí. 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 Estáis bien. Ahora. Tazo. 50 T con 50 T. Ahí me da 6,6 segundos. Y una vez que se encuentran a 6,6 segundos. ¿Cómo van? ¿Uno para arriba, otro para abajo? ¿Cómo van? ¿Cómo queréis que van? Vamos a ver cómo van. La velocidad de A sería 50. A esta menos 9,2 por 6,6 segundos. A esta menos 9,2 por 6,6 segundos. ¡Uh! De la altura a esta menos 10,2. ¿Qué es lo que está pasando? Y la altura, o de aquí mismo. La altura es la misma para abajo. Sería 50 por 6,6. Menos 4,9 por 6,6 de cuadrado. 116,56 metros Todo esto está flipado, solo que se va a plantearlo ¿No lo que se va a plantear? Comen los truquillos